hoy es el día uno para comenzar a grabar para comenzar a grabar las cápsulas del Bicentenario y voy a hacer un conteo 5, 4, 3, 2, 1 y empieza a hablar Cintia, seriedad, por favor si, estoy seria, estoy trabajando va a ser el cue de entrada, así como el stand-in que hizo, ¿te acuerdas? ¿el qué? el stand-in ¿qué hiciste? cuando di la entrada y luego leí y luego di de salida ¿dónde? tú no lo viste no bueno, pues así va a ser Cintia dando órdenes Cintia da órdenes no, yo no doy órdenes tú das órdenes ¡pága esa cosa! ya lo ves que sí es el segundo día de grabaciones es el segundo día de grabaciones solo que llegué un poquito tarde así que si está grabando quita tu panzata se tendría que haber este agujito me iba a dar para todo el día si ¿qué hora es? ¿hasta el primero aquí abajo? si, ¿no? por el ruido 8.49 bueno gracias amigos por estar una vez más crítica de no, María con él es un ensayun madre, desde acá se te vió la papada ¿ya no se te vió la papada? desde acá se te vió la papada no, nada más que te robaron ni memora ¿cuál es el tercer día de grabaciones? el tercer día de grabaciones o sea, el tercer día ya aprendió a contar ya como que ya el tercer día ya no tiene chiste ¿eh? ya te aburriste pues muy mal, Betito muy mal tengo cara tercer día de grabaciones no es cuarto a ver, mueve las palomas que otra vez duele sí, ajá producción, producción las palomas y no subo de nivel es nomás que subo de nivel sí, terrible y por eso gana como 10 mil pesos en cenar no puedo creerlo imagínate lo que digan a Chucho imagínate es cuarto es cuarto es cuarto, día de vacaciones pero eso estoy cansado ¿cansado de qué? ¿cómo que de qué? ¿hacer relaciones sociales? yo soy una persona antisocial ajá entonces hacer lo que he estado haciendo me cuesta mucho, mucho trabajo o sea, te vas a pagar millones entonces ah, claro por cada día de grabaciones yo ganó como 15 mil no, tú ganas 15 mil yo gano como 12 mil no, 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 tú ganas más que yo no, porque como tú cargas cables no, tú hubo de nivel no, tú hubo de nivel sí ¿qué? los caseros están en el coche ah, o hasta eso es cierto no sé, estoy cansado no sé qué número es pero bueno es otra grabación de las cápsulas del bicentenario ¿me tocó café? sí, tía la dejamos durmiendo ¡no! 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 shake your body, baby do the conga no, you can't control yourself any longer come on, shake your body, baby do the conga no, you can't control yourself any longer Come on, shake your body, baby, do that conga No, you can't control yourself any longer Feel the rhythm of the music getting stronger Don't you fight it till you try to do that conga beat Everybody gather round now Let your body feel the heat Don't you worry if you can't dance Let the music move your feet It's the rhythm of the island And that sugar came so sweet If you want to do that conga You've got to listen to the beat Come on, shake your body, baby, do that conga No, you can't control yourself any longer Feel the rhythm of the music getting stronger Don't you fight it till you try to do that conga beat Feel the fire of desire As you dance night away But tonight we're gonna party Till we see the break of pain Better get yourself together And hold on to what you've got Once the music hits your system Feel the rhythm of the music getting stronger Don't you fight it till you try to do that conga beat Come on, shake your body, baby, do that conga beat Hopefully you'll be back to the many times Se perdió para siempre Si me ves que a solas voy llorando Es que estoy de pronto recordando A un amor que no consigo Adiós chucho Culo de... Música Living at different places Evading into various spaces My compass has broken I'm losing the world An ongoing madness Has led me astray